Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No son psicólogos, pero ayudan a superar trastornos emocionales. Son perros que facilitan nuevas técnicas terapéuticas para las personas. Veamos. En Guanajuato, la depresión y problemas de atención en niños y adultos se comienza a tratar con el cariño de una mascota. Se trata de la perroterapia, un nuevo modelo de atención psicológica que busca ayudar a quienes padecen algún trastorno emocional. Pues lejos de ser una herramienta, son tus compañeros de vida, porque ellos están contigo, pase lo que pase. Sí, porque él, lejos de ser una mascota, puede llegar a ser más que eso, ¿no? Los perros se piensa que a veces no pueden hablar contigo o que no te entienden, pero con solo verle sus ojitos, ellos te acompañan y saben lo que sienten. Este tipo de terapia se da principalmente en los niños con problemas de conducta y aislamiento. Aparte de que los ayuda en ser responsables, ellos desarrollan un cierto interés por la comunidad, no nada más por los animales, ya que al cuidar a otro ser humano, ellos también empiezan a preocuparse por los niños, por los adultos, que tengan un nivel de vida mejor. Esta terapia consiste en que las personas, niños y adultos convivan con un perro de carácter dócil para generar vínculos de confianza y apoyo. Pues soy más responsable y me siento protegida y feliz. Pues es muy, es muy genial tener una mascota con quien jugar, con quien hacer compañía y pues ya. Esta técnica comienza a popularizarse debido a los resultados favorables que empieza a generar, informó Luis Negrete Toledo.